Vamos allá Siguiente capítulo, este capítulo es bacanería, eh Prepárenme el botón Hola, 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 hola La que se está liando La que se está liando Tío, al loro, otra vez a formarse remolino Ala Este enorme colega Ya lo creo, y encima sigue creciendo El mar revuelto, este nunca ha traído nada bueno Mal presascio, ya lo veréis No seas agorera, abuela Venga, vámonos, que la cosa se está poniendo fea Mal presascio Ja, 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 ja ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Ja, ja, ja Un fantasma Joder, pero es que encima El Juru, por fin Pronto podremos llevar a cabo nuestro plan Uy, uy, Polonia, apunte Uy, Polonia está a apunte A ver, ¿tienen córner? Madre mía, que córner Más mal sacado Casi la lía Lloris Pero es que encima el cabrón El cabrón en el milán se la está sacando también, eh Vamos allá Pero siento que estamos cerca de Axe ¡Qué emoción! Si lo encontramos Me gustaría enfrentarme a su tornado de fuego ¿Ah, sí? Pues ten cuidado, Darren Que el tornado de fuego No es nada fácil de detener Pero si ni siquiera estamos seguros De que este delantero este sea Axe Vaya cara Se te va a quedar Como al final Resulta que soy desconocido Sí, 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 sí No podemos perder la esperanza Seguro que ha estado Entrenando duro en Okinawa Estoy deseando que vuelva el equipo Con él somos invencibles La verdad es que estamos tirando adelante Con una delantera de tercera división, eh Con respeto a tercera división, por supuesto Pero estamos tirando adelante Con un equipo que tenemos Muy buen medio del campo Que para mí es lo mejor Pero el resto no lo sé Le prometí que algún día Seríamos tan buenos Como el legendario en la Suma Eleven El martes tiene que ganar Españita E iría a la Constitución ¡Uf! Hostia, ya ves, sabéis Marc Me pregunto por qué iba a ir A irse a Okinawa Seguro que está entrenando Para volver a ser el Pichichi de Raimon Bueno, pero por qué razón Habrá viajado hasta tan lejos A lo mejor es que alguien Lo estaba siguiendo Y tuvo que esconderse, ¿no? Bueno, mira las nubes Que guay se convierte En Kona de Rogawa, tú Bueno, pues nada A mí esta es de mis partes Favoritas del juego Pero se viene una cosita Que creo que no se la espera nadie Acción 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 Ay, ay Bueno, chavales La tele y la radio No están los pendientes De Génesis constantemente A pesar de que no parecen ser tan destructivos Como los otros equipos De la Academia Alius La gente sigue nerviosa Y no es para menos No nos vendría mal Tener a Axel En el equipo de nuevo, ¿verdad? Ya lo creo Bueno, venís a hablar conmigo Cuando estéis listos Para ir a Okinawa Van de Maverick Aquí también será el espejismo Como contra España Lo peor Que esa técnica la tenemos Aquí también será el espejismo Como Japón La tiene el puto El puto Yuchat Espejismo de balón Van de Maverick Gracias, amigo Eh, por la sub Hombre, podríamos fichar A Adriana este Y es que me serviría Varios huecos ¿Eh? Se deshó en flor De parque de Irving La madre que se parió ¿Me vas a hacer irme hasta allí? Era en nada Parque de Irving En la vida real También la tienen Sí, sí, no falla Tío Bajo y cherecho ¿Será ese? ¿Qué tal, Frankie? Hombre, faltaría más ¡Hostia, y Betty! Oye, una pregunta Que tengo que haceros Eh... ¿Sube más de nivel La técnica una vez Que está en plus O no sube más? Digo, pues darle caña a otra El muro No la tengo en plus, eh Pero, por ejemplo La serie inexpugnable La tengo en plus ¿Hay un plus más O no hay más? Sí sube, ¿no? Vale, sí sube ¿Qué crema hay cartel de Jägger? Pues no sé cuándo Me lo tengo que quitar Porque creo que tenía que tenerlo un mes Y creo que más de un mes Te va a meter ahí Hostia Bajo y cherecho Es en la ciudad, Gaby Sí, ¿no? Lefty on core basic Porque quiere subir Ahí tiro pirueta Ahí está ¡Remate! ¡Casi ha hecho! ¡Woohoo! Pensaba que iba a ser más fuerte Pero no ha sido tan fuerte ¡Hostia! ¡Cómo huele! ¡Madre mía! No se hasta nunca ¡Madre mía! Ese me ha dado a un hombre Mándamelo para canarias Que lo cuido yo Me parece bien ¡Ja, ja! Hoy me encuentro Realmente atractivo, eh No sé si es porque me cortáis El pelo Pero es que ahora que me veo Más delgadito Y que encima Me estoy cuidando ¡Hostia! ¡Me he roto el culo, eh! ¡Oh! Me ha dolido este pelo, eh! ¡Me he roto el culo! La que he tirado Como siempre Tiene que ser aquí Pero ¿Dónde coño está este retrasado? En la entrada del parque A ver Mapa Parque Ah, ya lo veo Joder, chaval Me duele el culo Lo digo en serio Me acabo de romper el culo ¡Eh! ¡Escóndete menos! ¡No, chaval! Este te parece Al de Jokai Wars, tío Pero tú Tú, tú, tú Que se ha unido Sin más Ni juega Ni nada, eh A ver si me da Alguien más carismático Que el juego Desgarra nada Y, tío, hombre Me va a coger En unos días de baja A ver ¿Qué me da ahora? Voy a coger Sergio Plumber Plumber, Plumber Ah, yo conocía A un chaval Que era Suscriptor de canal Llamado A de Zeta Plumber Tío, qué mítico Pero de los antiguos Antiguos, eh Que yo me acuerdo De casi todos los nombres De la gente Que me seguían De una suma Y de la comunidad De una suma Me acuerda de todo el mundo Lo que pasa es que, claro Que la gente Me ve que ahora Pues tengo más seguidores Y se creen que no me acuerda Pero sí Okinawa Qué locura, eh ¡Guau! Qué locura Okinawa ¿Eh? Cómo me gusta, eh Cómo sabía que lo iba a decir Crack ¿Eh? Está guapo Yokai Watch Me los quiero pasar, tío Me pasé el uno Me quiero pasar el dos Me los voy a pasar, tío A mí me da guay Que no me vea Ni Dios Yo me los quiero pasar, tío Son juegazos ¡Guau! Qué color más azul tiene el mar Mark Mira cómo brilla El reflejo del sol Es precioso Sí Qué romántico Es el lugar ideal Para comprometerse ¿A que sí, cariñín? ¿Qué? ¿Comprometerse? Es una pena Que la entrenadora Se haya quedado En el light of wood No sabe lo que se pierde Por esta zona Fue donde vi A el chico Que se parecía a H Ay, qué ganas de bañarme Me están entrando Ay, bañate un poquito Es increíble, eh La cantidad De fanservice que había Juegazo ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? Mira Mark, allí Allí un remolino gigante Preparen el botón de slip ¿Goy de Leguan? No, Goy de Leguan no Están en el banquillo Están en el descuento No en el descanso Oye, no digo nada bien ¡Hala! El más grande que antes Esto es cosa vuestra Algo habréis hecho Se ha vecino una tragedia Coño, don Afina ¿Cómo? Pero si acabamos de llegar A Okimagua Nosotros no hemos hecho nada Ay, cariñen Tengo mucho miedo Abrázame fuerte Hoy voy a gober a la tía Bueno Entonces ¿Qué rábanos es este remolino? Ni idea Trenco Ha aparecido el estopetón Ya se ha tragado A varias personas Así que yo no me acercaría Demasiado El chaval Paz y amor Y el club paisalón ¿Qué? ¿Conocéis a este tío? Sí Él no es ¿Qué va? ¿De qué tío hablas? No sabemos nada De ningún futbolista de juego ¿Qué tontería? ¡Ah! Vale, buen bro Yo entonces Si no se aserquéis Al revolino, ¿eh? Por supuesto Ni que decir piena Ah, perdona, Mark ¿Qué pasa contigo, Bobby? Venga No seas lerdo Está claro que a esta gente No le gusta ese delantero Hay que ser más cabezas Cerlito por ahí Por ahí Diciendo que eres amigo De los buscapleitos De la zona Bueno De todas formas Parece que Ace Sí que está aquí Chaun ¿Qué te ocurre? Bueno Este está brotando ya Este está ya brotando De este tío Ya empieza a hacer algo Bueno, bueno Mamá Papá Aiden Chaun Se espabila ¿Eh? En plan Se espabila ¿Sabes? O sea Es increíble Le dice Está Estáis Que se ha muerto Su padre Se ha muerto Su madre Se ha muerto Aiden Su hermano Pequeño Y le dice Markedan Chabai Espabila un poquito Tontolaba No te jode Vamos chaval ¿De qué vas? Si le das a yo que hago dos carnánimas Me queda hasta ahí Sin el mundo contigo Esa es que tengo Pensado darle caña Porque había dos Y luego estaba Hay carnánimas Que era como la versión neutra ¿No? Como si dijéramos un platino Yo le voy a dar Hay dos Hay carnánimas Que yo le tengo subido En el canal Pero no lo tengo Pasado entero Ala Oye Pero esos no son Ahí va Y huye Toca entrenar En la playa Habla con Silvia Hablamos con Silvia Entrenamos Venga Moveos Parece que les cuesta Bastante moverse Por la arena Ya ves Este si que está Haciendo un entrenamiento Duro Pero se nota Que están disfrutando Ah Se me ha metido arena En el ojo Que asquito Se me está quedando La piel más seca Que la mojama Bueno Parece que hay quien No le tiene tan claro Allá va Mark Vale Venga Esta vez conseguiré Ejecutar El super Puño invencible Bam Con la mano abierta Pum Cerrando el puño Y luego Plat Bum Kabum Uy Esta vez tampoco Ha podido detenerlo Uo Preparen El botón de clip De que hablas Yo no he oido nada Ala Mirad chicos Hay corales Nunca los había visto Que bonito Oye Scotty Ten cuidado No te hace me tanto Que puede ser peligroso ¿Cómo? ¿Cómo? Diablo ¿Pero qué? ¿Ha venido volando Desde el mar ¿Cómo? Juego Colegas Parece que me ha pasado Un poco Buen rollo ¿Vale? ¿Perdón? Oye Ten más cuidado La próxima vez A ver si le vas a hacer daño A alguien Con esa tabla No flipes chaval Eh Peña Nunca se había visto Por aquí ¿Quiénes sois? ¿Os habéis puesto A jugar al fútbol aquí? Pues Tranqui Tronco Podría hacer lo que queráis Ahí os quedáis Pasadlo Debuten ¿Quién era ese? Eh Estuvo maleducado ¿No te vas a disculpar? Pues a ver Si ese tiro Te enseña modales Para Scotty ¿Cómo? ¡Qué bárbaro! Da de vuelta El lanzamiento a Scotty Surfista y futbolista ¿Qué peligro tiene? ¡Qué chungo tío! ¿De dónde me ha salido Ese balón? ¡Menuda extrema! Tú juegas al fútbol A mí no me engaña Yo Al fútbol Tú deliras Tronco No he jugado En mi vida ¿Nunca? Pues deberías planteártelo La verdad es que tienes talento Me encantaría jugar contigo Este pavo no se entera Mira chaval A mí solamente me interesa Y qué Paso un kilo de fútbol Además Ahora es cuando se levantan Las mejores olas ¿Basta surfear? Pero si todos dicen Que no hay que acercarse Al más por el remolino ¿No lo has oído? Va Menuda cerrada Esto no es nada Comparado con la inmensidad Del océano Yo no creo que... En fin Colegas Ha sido un placer Me doy el piro Ya nos veremos por ahí ¿Eh? El fútbol es un deporte Que requiere una habilidad especial No solo un buen talento físico ¿Cómo? Es que no lo acabas de ver ¿O se le voy a irte ese tiro o no? Sí, una vez Y de pura casualidad Esto no te convierte En buen futbolista ¡Ojito con lo que dices, chaval! ¡Uy, uy! Venga yo Para allá Titón Parece que se lo está pensando Con que de pura casualidad ¿Eh? ¡Está bien! ¡Jugaré! ¡Te vas a comer tus palabras! ¡Ya verás! ¡Hm! Ha mordido el anzuelo Que anzuelo ni costo cuartos También nadie me dice Lo que tengo que hacer ¡Muy bien! ¡Harley! Este no es Bueno, 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 bueno Harley tiene una fuerza de tiro extraordinaria ¿Que sí? ¡Mmm! Me parece a mí que eres muy gallito El fútbol no es tan fácil como parece ¿Que no? ¡Mira y aprende! ¿Eh? ¡No! ¡Épico! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Exótico! ¡Rayos! ¡He fallado! ¡Menudo bocasas! ¡Menudo bocasas! ¡Tiene menos técnica que una castaña! ¡Maldición! ¡Es mucho más difícil de lo que parece! ¡La clave está en la coordinación! ¡Gaby! ¡El balón siempre se mueve igual! ¡La coordinación! ¡Vale! ¡Ya! ¡Viene! ¡Se va! ¡El balón siempre se mueve igual! ¡Es la misma emoción que al esperar una hora! ¡Vaya! ¡Qué exclusiva! ¡Gaby le ha robado el balón a Tori! ¡Mmm! ¡La cosa se pone interesante! ¡Ahí va! ¡Bueno! ¡Qué se ha parecido esto! ¡Mola! Bueno, entonces... ¿Qué piensas de fútbol ahora? ¡Es alucinante, macho! ¡Igual que vosotros! ¿Estudias en esta isla, Gaby? ¡Sí! Estudian en el Instituto Maritime. Este, tal, este de aquí. Así que vives por esta zona. ¿Has visto a un futbolista cuyos sus se mueven en llamas? Dicen que entrenan en esta playa. Le llamamos el delantero de fuego. ¿Delantero de fuego? ¡Qué va! ¡Jamás he oído hablar de él! Pero dicen que es futbolista, ¿no? Pues entonces deberíais preguntar en el club de fútbol. ¡Claro! ¡Pues de que allí sepan algo! ¡Qué locura, eh! No, no, no. No tiene sentido. No tiene sentido. Pues esto ha sido gracias a mi coleguita Miguel Eleven. Que hace mucho tiempo, pues, hizo esto. A ver. ¡Gracias! Y muchas gracias por la suscripción que la he visto ahora. A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro el vídeo, tío. Os lo enseño para que lo podáis tener. Pues si también queréis meter el mochi y tal. A ver. Vale. El canal de YouTube. No. Y, pues, ¿qué es lo que está pasando aquí? No. 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 Eres announcements. No. 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 A ver Ah, no lo tiene No lo tiene subido No lo tiene subido, pero bueno Me lo hizo este chaval Me lo hizo este chaval Y me puso, bueno, hizo un mod Con mi cara y tal Y está bastante guapo, luego analizamos Luego analizamos mejor El personaje y demás porque está súper guapo Y me dijo que Que bueno, que si me hacía ilusión Que apareciera y tal, y que si quería utilizarlo Y le dije que sería la polla Y efectivamente, pues mira Lo que me daría es que en Maritán Se llamase Villaverde y no se hiciera todo su equipo Ese habría sido muy top Habría que, tendríamos que haberlo preparado bien Pero habría sido muy top Yo creo que lo que sí que haré, seguramente Es hablar con algún equipo de trabajo Bueno, con gente que haga Hack y todo eso Llegar a un acuerdo de un presupuesto con ellos Y... Y de alguna manera Intentar conseguir el hacer un juego top ¿Sabes? En plan Hacer una Pokémon Twist Cup Pero de una Summa Eleven, ¿sabes? Y eso sí que volaría hacerlo, tío ¿Este es el Meritime? ¡Qué guay! ¡Están en medio del mar! ¡Qué suerte tienen de poder jugar en un lugar tan bonito! ¡Uy, uy, uy! Cualquiera que se repale podría caerse al agua Sí, seguro que hay tiburones Tiburones, no me asusten Okinawa es la polla, tío ¡Boo! ¡El Villanerbe, tú! ¡Cuando los cañas de esta gente! Claro, por eso Papi, Gabi en la chimenea, ¿eh? ¡Qué locura! Pues claro Como si no lo supieras Nah, te imaginas que ya lo meten en anime Esto ya sería la polla No sé Habría sido increíble Me lo pasé de buto en jugando contra ti, mal Pero no me gusta dejar las cosas en empate Un momento Pues hay 3-6-6, Raimon ¿En serio? ¡Bienvenidos a Okinawa! ¡Sí, bienvenidos! ¡De lujo! ¿De lujo? ¿Qué te parece mi equipo, Mark? ¡A que mola, Mark! Usted debe ser la entrenadora de Raimon ¿Me equivoco? Estaba deseando conocerla ¡Buah, Koshikame! ¡Le tira ahí ya! ¡Le tira ya ahí las pichitas! ¡No, no! ¡Qué va! ¡Ah, sí sabe! ¡Sí sabe! ¡Juguemos un partido! Si nos derrotáis Os hablaremos sobre el delantero de fuego ¿Un partido? Cuando le hablé de vosotros al equipo Me dijeron que debíais de ser el Raimon Y que erais los campeones de torneos fútbol no sé qué Que mueren por jugar contra vosotros ¡Madre! ¿Pero qué coño hace Vitu? Que también está Vitu del equipo ¡Dumba, Dumba, Dumba, Dumba! Es nuestro capitán Karen Chowntown La palabra estrés no existe en su diccionario ¡Qué chico! Vamos a jugar ¿Por qué sale papel en el juego? Soy realista Pues bueno, desafía el Maritime Vamos a... Voy a cargar un poco, ¿no? Esto Vale Bueno, espero que haya hecho estos buenos clips ahí, ¿eh? ¡Hostia! ¡El Keeper! ¡El Keeper es increíble! Este habría que ficharlo, ¿eh? ¡El Keeper habría que ficharlo! ¡Como sea! ¡Qué caro que es una ronda editada, la cuota! ¡Vaya parada! No me lo creo, estabas solo contra la portería, tío Buah, el Keeper Me la haría Te estabas chetao, ¿no? Lo siguiente, tú Madre, con el primudo emperador, tú ¿Cuál era el Legai? ¿El 1? No, o era el 2 El Legai Tengo que ir 2 Va, que me mete gol, vamos Es que Marqueban es una puta mierda, tío Es que Marqueban es una puta mierda No le mete coña al arco de iris, chicos Pa' vida Bueno, te mete gol a ti Vaya palizón, tú Vamos, nos ha reiniciado el Windows Vale Y vamos a jugar contra Papi Gaby Estoy realista este, ¿eh? Venga, jugamos De lujo ¡Vamos, hay lío! El primuno emperador número 1 es el Legai de la Raya y Redux Vale, es el 1 Que los primunos eran rojos Protector sola Buah, bueno, ya, ya, ya Esto se nos va de la olla ¿No vas a ir a saludarle? ¡Eh, espera! Que cada vez que juego me entra más gana de verme el anime ¿Qué haces, Dora? El partido está a punto de empezar ¡Enseguida voy! Hemos perdido a ver el partido ¿Eh? ¿Has oído hablar de Internet Fútbol y Prontio? Este es el equipo de Raimon El campeón Buah, esta canción a mí me mata Aunque algunos Aunque faltan algunos jugadores Muchos tuvieran que dejar el equipo Tras caer De 100 horas al jugar Contra alienígenas Seguro que podéis jugar ¿Ya sabéis recuperado del partido Contra Higénesis? No te preocupes, Siria Nos dejaremos en la misma Si hace falta Para que Hace y vuelva el equipo Déjame ver este moratón ¿Duele? ¡Ah! ¡Coti! Mark No puedes exigirte tanto esfuerzo ¡Ah! Que no te pare ni una Que no pare ni un taxi Y vas a recuperar un moratón Venga, hombre Cuéntase la otra El partido va a empezar ¿Te vas a quedar a verlo o no? Uf, esta canción es Señores ¡Empezamos! ¡Nos vamos a enfrentar A la chimenea de Papi Gaby! Me parte la polla Colega No puede mantener el contra Y del balón Así que no marcaré la vida Tienes un chupo potentísimo, Harley Es la técnica Es tu Esa técnica Es tu talón de aquí No hay forma de regatear A estos tíos Va No necesito driblando Puedo disparar desde aquí ¡Chupad, César! ¡Noooo! ¡Heavy! ¡Heavy, meta! ¡Estaba ahí! ¡Qué guapo! Y obviamente La paz Va Se la coma Ha marcado desde su campo Ha sido impresionante, Harley Ha Y que lo digas, tío No existe ola Que yo no pueda surfear ¡Umba, Umba, Umba, Umba! Este siglo es puro ritmo Se lo podría llamar ¡Remate Tsunami! Va Tampoco ha sido tan difícil Simplemente Soy un sueño Es lo que hay Podemos jugar ya Podemos jugar ya O estoy de la telenovela Vale El partido ya Ya voy Ahí ya está Ganen DJ Gaby Pues no lo estés, tío ¿Estás seguro de lo que haces? Quieres proteger a tu hermana ¿Verdad? ¡No! Quería salir a jugar ¡Tú! ¡Vamos, coño! Buah, qué locura de técnica, eh Ahí lo lleváis Ahora estamos empatados ¡Choca a esos cinco, colegas! ¡Goy! La ventisca eterna ¡Menudo disparo! Parece que la cosa se anima ¡Oye, oye, oye! Puede que yo no sea tan bueno como Harley ¡Pero soy un cerrojo en la defensa! ¡Jack! ¡Wow! ¡Hostia, es verdad! ¡A la presa, tío! Ni me acordaba de esta técnica, tú Pero es que ni me acordaba ¿Pero cómo? ¿Qué ha sido eso? ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! Oye, vamos a jugar, tío ¡No! ¡Hostia! ¡Normal! No sale ni en el anime ¡Ah, no! Ahora, menos mal Muy bien, chicos Lo estáis haciendo de lujo Hay que seguir así Y darle pa' y pelo ¡Pues vamos allá! ¡Nos enfrentamos a Emery Time! ¿Este sale en la serie? No Yo creo que No, no Es que no lo sé O sea, sabía que existía Pero no sabía si Vale Menú Sí, Darren Que ahora juega Sí Ahora juega Buen equipo, ¿eh? Buen equipo Me gusta el equipo que tenemos ¡Vamos allá! Empata uno, ¿eh? ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Dale, dale! ¡Dale, plomo! ¡Dale, plomo, gordo! ¡Chitlón! No le pitéis faita No me pitéis faita Mi querido Pibody Canté Pibody Y no le podéis pitar faita Muy bien Buen balón Buen balón al medio Buen balón al espacio para ¡Oh, qué bien, Aiden! ¡Qué bien, Aiden! Va a ser difícil metérsela desde aquí a B2 Le han anulado un gole a Giroud Que creo que era legal, ¿eh? A mí me lo quedé desde aquí ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Sanfrosh! ¿Quién crees que va a ganar entre España y Marruecos? A ver, va a estar guay el partido Pero yo creo y quiero que gane España ¡Buenas! Muy bien ¿Podemos robar o qué? No Hazlo No la pilla este Vale, voy a cerrar aquí por si acaso Y con el Kodi Muy bien, Saibor Muy bien, Saibor Muy bien, Yud Muy bien, Yud ¿Dónde está Gaby? Está aquí Vamos a meter a Conwell aquí Menos mal, un partido donde no está la gente que tiene 400.000 400.000 técnicas de regalo La gana, la gana, la gana, Yud ¡Venga, hombre! Vamos Fuerte volcánico Vamos a ganar la bomba ¿Te parece un buen delantero para el Valencia? ¡Hombre! Me parece una bomba Lo malo es la lesión, tío Qué bien llegado Canté Piboli, tío Papita, Paita, creo No te sé, pero yo me digo Yo jugué a la cena Tuma en la Nintendo de este El juego es desbloqueadísimo Son jugadas a marcos Súbelo Súbelo Tú puedes, tú puedes Buenísimo ¿Dale, Conwell? Qué buena gente, Eros Conwell Qué buena gente, Eros Conwell Vamos a por el tercero Hay que buscar el hat-trick de Sam Frost Hombre No veo a ninguna selección más Por encima de otra, ¿eh? Obviamente hay equipos mucho mejores que otros, pero Pude, vaya parada, chaval No sé por qué me la he hecho antes Lo de que le vaya a robar el valor a mí mismo No tiene sentido, ¿eh? Tiro pirueta Vamos, Frank Picasso Nos quedamos sin hat-trick de Sam Frost, ¿eh? Pero es un 3-1 que maquilla bastante el resultado Vamos, Dani ¿Qué pasa, chavales? Oye, tío ¿Este martes se entrena? Es que me está diciendo todo el mundo que es fiesta Pero claro, imagino que se entrena, ¿no? Para mí Sam Frost es mucho mejor que Axe Y sobre todo Aiden Bueno, a mí me mola más Sound Me mola más Sound que Axe, la verdad Pero bueno, porque Sound Frost me parece la bomba Martes y jueves Ah, entonces sí Sí, me sonaba, ¿eh? Me sonaba No por nada, digo, me sonaba Bueno, bueno, buen partido Buen partido contra los tiempos de María De locos Espero que ahora entendáis cuál es nuestro potencial Muy bien, Jus Y literalmente ha tocado dos balones Jus, tiene el balón Francia Encara Mbappé Oye, hace Mbappé Vaya animada el Mbappé Va volado Vale, véis que es baile de llamas Ganamos mucho, ¿eh? Con este cabrón Colegas, hemos ganado Choca a esos cinco Oh, oh Nos estamos contagiando del comportamiento del Marital Toma partidazo Esto sí que ha sido fútbol De bueno, ¿eh? Aquí hay kilates de sobra Trabajo en equipo Qué sensación más guapa, tío El surf no tiene estas cosas Bueno, ¿nos podéis contar ya algo más sobre el delantero de fuego? Casi se me olvida Venga equipo A soltar prenda No, no me digas que nunca han oído hablar de él Eso parece Bueno, ya sabes que a veces has surfear Y te encuentras con que no hay olas Qué fraude Estés denunciable Eh, buen verdadito Escuchad Hace poco casi se ahoga con ese remolino uno de nuestros compañeros de equipo Parece ser que los hay 8 jugadores de fútbol con super técnicas de fuego ¿Es ese a quien estáis buscando? Tiene que ser ahí Tenemos que hablar con ese compañero ¿Dónde está? Dumba, 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 dumba Chicos, no tan rápido Se llama Gastón Culi Pero sigue en el hospital No le dan like hasta mañana Bueno, pues vamos al hospital Tú le apuestas a los partidos Yo no le apuesto a nada, tío O sea, no apuesto nada Pues porque no me gusta Pero O sea, la típica apuesta de Me juego 10 pavos A que no tiene huevos a hacer esto ¿Por qué Gaby se parece Papi Gaby? Porque es un jue... Soy yo, literal Mientras tanto Han cambiado un jugador de Lina Zuma Y la han sustituido por... Por mí ¿Qué quieres decir? Jugaste contra el Raimon, ¿no? Bajo el nombre de Genesis ¿Por qué dejasteis partida media? No te hubiese costado nada aplastarlo Baja Queda A padre No le ha gustado nada Que no fuese capaz de derrotar a Raimon Tu equipo no debería acostumbrarse demasiado A usar el nombre de Genesis Me lo tomaré como una advertencia Ese nombre no pertenecerá pronto a mí y a mi equipo El Prominent No tan rápido Te aseguro que el polvo de diamantes No se quedará atrás ¿Ya habéis acabado? Entonces Si me disculpáis Uy Torch y Gazei son increíbles Y además Siempre que veo Hay unas zapatillas Yadidas Que son como Unas zapatillas de estas de calle Normales Que se llaman Gazei Tío Son azuditas Están súper guapas Bueno, no Creo que hay en varios colores Y se llaman igual que el personaje Tío Vale Toca entrenar en la playa Ve a la ciudad Vale Por aquí habrá cofres Yo busco, ¿no? Efectivamente, my baby Súper técnica Cañón dragón Dios Por aquí no se puede ir ¿Esto qué? Mejorar el físico Sí, le voy a dar un poquito de físico a PeeBody, ¿no? 36 niveles está ya, ¿eh? ¡Cúmate, PeeBody! Ha subido dos ¿Creéis que va a empatar Polonia? Yo es que a Polonia no la veo No sé No la veo inspirada Al máximo Y nos vamos a la ciudad Sí, hay varios colores Sí, esas, esas Cuidado Es igual la... Es que no me recuerdo Pero la Okinawa que sale aquí ¿Se parece a la Okinawa que sale en el Go? ¿O son distintos sitios? Es que no me acuerdo muy bien ahora, tío No es que le sepase Pero Polonia perderá Hombre, tampoco le ponen mucha alternativa Si gana Francia Contra quien se enfrenta ¿Hay ganador de qué equipo serán? Ah, de Inglaterra a Senegal, ¿no? Si es posible en este Mundial Todo pasa, acuérdate Que Corea ya la veíamos eliminada Hasta el final pasó Ya, pero Corea Menos propone algo distinto Ya Lewandowski Cuando se enfrenta a equipos grandes Lo veo, aparte del muy desaparecido Lo veo poco... Lo veo demasiado superado, tío Luego a lo mejor tiene una Le ponen un buen centro Aprovecha vienen a jugar Ahí te hace algo Pero mira, espérate La tiene Polonia ¿La puedo colgar? ¿La cuelga? Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Esco con Jiris porque no lo hace mal Jiris es muy buena, a mí me gusta mucho Jiris, esto lo ha ido porque es Y contra Inglaterra Bueno, o Senegal, que es un derbi Francia-Senegal es un derbi Es como el Panamá-Ruécos Lea siempre era lo mejor para su equipo y espero que gane Lea El partido lo estoy viendo en el móvil Que lo tengo de gol mundial ese y lo veo ahí en el móvil Ahora Francia está más desordenada Y le está regalando masa y balón Mira, 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 ¿qué pasa, Gaby? Oh Faro de Galicia, ¿eh? Este es un musicón Menudo sitio Desde aquí arriba y mar se ve precioso A que sí, este es mi lugar favorito Desde aquí puedo oír cómo me habla el océano Yo creo que va a ser una referencia a la torre de Inazuma seguro, ¿eh? ¿Cómo que se habla? Sí Dice que tiene miedo a ese rebolino tan raro Me encanta y mar, tío Haría lo que fuera por protegerlo ¿Por qué me has traído aquí, Harley? ¿Eh? Ah, bueno, no sé Parecía que un poco desanimado ¿Eh? Aquí es donde yo vengo cuando estoy de bajón Cuando me planto aquí, mire el océano Todos mis problemas parecen poca cosa Me ayuda a poner las cosas en perspectiva Ya veo Así que es tu versión personal de la torre Inazuma Eh, sí Bueno Lo que quiero decir O la que no te la ha preguntado Y se la ha sudado Como siempre dice mi viejo Ya vendrá otra ola ¿Otra ola? Es una forma de decir que las cosas van a ir a mejor Solo se vive una vez, tío Deprimirse es una pérdida de tiempo Hay que probarle todo Ya vendrá otra ola ¡Me gusta! ¡Eh, Harley! ¿Puedo hablar contigo de una cosa? ¡Claro! Bueno, mal Nos vemos el domingo y mañana Bueno Tengo que empezar a decir Gaby Ojo, eh Más cambios de... De Polonia Tienes otras opciones Aparte de jugar como portero Ya Darren y los demás van mejorando día a día Yo sigo entrenando también Pero ni siquiera he conseguido dominar el super puño invencible Así no voy a tener ni la más mínima posibilidad De proteger la portería de Raymond ¿Qué hago, abuelo? ¿Vos? ¿Vos? ¿Pero qué? Ese disparo Esta sensación Ojo ¡Uy, uy, uy, Polonia! ¡Se acerca! ¿Astel? ¿Astel, estás ahí? Estuviste viendo nuestro último partido, ¿verdad? Hemos mejorado mucho, ¿que sí? Pues vamos a jugar juntos al fútbol, Axel Imagínate la abuela que pase por ahí viendo a este tío hablando solo va a decir ¿Pero dónde, coño? O sea, esto antes... Bueno, esto antes con no sé quién no pasaba ¡Grande, David! Vale, vamos a ver Voy a ir al autobús Vamos a aprovechar Vamos a pillar un poquito de todo Chocolate Voy a ver en la tienda de técnicas Si hay algo El control Sabía que había otro Perro viejo De perro viejo Es lo que hemos llamado aquí Nada Uh, dos Uno, no, dos Muralla Tsunami Y Agua Medicinai Voy a ver Nada Por aquí abajo no hay nada No Tengo ganas de llegar al GO Porque son juegos muy top En plan, están bastante completos Eh, mola mucho la exploración Gráficamente es una gozada Lo muy raro que está Qué bueno Qué bueno con wey, tío Padre a menos si ves que está ahí Me dice ¿Cómo puedes jugar en una suma? Lo que te recomiendo Es que busques un tutorial En YouTube Porque desde aquí No te puede ayudar mucho Oye, oye Balón es largo para Mbappé Mbappé llega Uy, se le va larga Deja de correr, eh El Mbappé, tío En el campo En el campo tiene actitudes De no bajar a defender De celebrar los goles Con un protagonismo Hacia él Muy heavy No sé Al chaval Se le está yendo La puta fama Se le está yendo La puta olla, eh Vale ¿Qué técnicas tiene? A ver Comprar Super relámpago Se pincha la cama, eh Goif total Esta es la de Gareth Bale Remate múltiples De los 200 toques Golfe volcánico Unas afiladas Zona de seguridad A ver La de Goy La de Goy me mola, eh La de Gareth Bale Super técnica Uy, Gareth Vaya golaje de Mbappé Chaval Vaya golaje de Mbappé Madre Se acaba de cascar Un Goy Se acaba de cascar Un Goy Golfe total Y me la pela Dos jugadores Con Pibody Hazlo con Pibody Por tu madre Vale Pibody Le voy a meter Otra de defensa Que se llama Tranquilota Barrido defensivo Escáner de defensa Bolas paisa Bolas paisa Hay que meterle Muy de pillo, eh Me gusta Vaya charro, eh Nada, Polonia Es que ya el partido Contra Argentina Te dice muchas cosas, tío Vaya charro, eh Vaya hostia Le metes balón, eh Pimba Vaya hostia Le metes balón El Mbappé, eh Es buen gol, es un golazo, tío Puede decir lo que quiera El Mbappé Como lo estoy diciendo yo Pero eso es un charrazo El Mbappé se puede decir Como persona Lo que te salga la polla Pero el tío es buenísimo Vale, ¿quién sale? Coman Bueno, es que El banquillo Ah, caray, cambio Ah, no Serán Dembele y Giroud Y a ver quiénes entran Coman y Turán Flipar, chaval Casi nada, ¿sabes? Vale, me recupero Se tiene una pedaza de selección, tú Poncerchur Vale Ahí se estuvo ya El nivel de la técnica, tío Que no le tiene que quedar mucho Qué buen balón, niño Sí, sí, por el palo del portero, ¿eh? Pero por el palo del portero Es que la cámara buena Sin que no hay repeticiones Que se ve La hostia que le pega y balón, ¿eh? Que le pega una hostia y balón ¡Niray! Toma, lo subí Lo subí Vale Ah, que tenemos que ir al autobús Vale, a caravana Ah, que no hay que... Vale, vale, vale O sea, habrá que hablar con esta Pues entonces hay que hablar con Silvia Sí Venga, va ¿El juego favorito? ¿De qué? ¿De Nasuma o en general? Durmiendo todos ahí en condiciones Tercermundistas, ¿eh? Y al día siguiente A pegarse de hostias con alienígenas No tiene ningún tipo de sentido Hombre, la verdad es que Polonia, tío Podría jugar mucho mejor De lo que lo hacen Porque al final ¡Buah! Se le va No les veis una idea clara del juego O sea, al final tiene mucho talento individual Y por ejemplo, si el Inki me parece muy bueno Milik Yo creo que por ejemplo Eh... No sé ¿Por dónde veo One Piece en la tela de tanta calidad? Ah, bueno Que estos están poniendo el flap acá ahora Yo lo estoy viendo en... En un... En un sitio que no puedo mencionar Este juego se parece a Pokémon Mucha gente lo dice A ver, al final Es como una fusión de Pokémon Con... Con no sé qué decirte Al día siguiente Sí, ya estoy bien Siente haberos preocupado Bueno, tiene un mejor aspecto ¡Qué alivio! Muy bien Pues vamos a el Meritime Quizá hoy consigamos algo de información sobre Axel Vale, busca pistas en el Meritime Y nos vamos Vamos a el Meritime Y se viene la gozadera ¿Vale mi gente? Estamos en Japón Pues, sin colegas Os estábamos esperando Entrenadora Luna Hoy vuelve usted a estar desempapante ¿Este es el chico del que saibó Y delantero de fuego? Sí, por supuesto Adelante Gastón Cuéntale lo que pasó a la entrenadora Lina Pero entrenador Si ya se lo he contado 10 veces No hay duda de que el chabai me saibó Conocí algunas supertónicas de fuego De eso me acuerdo Pero no pude verle la cara Vamos Lina No froncha tanto y sé En fin Así no hay manera de saber Si es el delantero de fuego Sácel o no En qué dirección se fue el chico Después de saibarte Me gustaría ir a verlo por mí mismo No lo sé Aunque pueda ser el faro La chabala esa sabe algo seguro Pon ahí el pivote este porfi ¿Eh? Pero ponlo por acá ¿Por qué episodio One Piece Bad? Pues la temporada creo que es la 16 Si no me equivoco No sé Bueno estoy en Teresrosa ahora mismo Estoy ahí Hola buen día en México Felicidades por lo que ves esperando El partido de sufrancia en España Saludos grande Juli Un abrazo fuerte Muchas gracias Gracias Jorge PM4K Para ti quien tiene más probabilidades de ganar Japón o Boastia Hombre yo veo a Japón Una selección más compacta ¿No? Mucho mejor trabajada Y que Boastia Yo creo que ya Este es el último mundial Que tienen para explotar La generación de oro ¿No? Dorada que han tenido Que ha hecho tan buenas Eurocopas Tan buenos mundiales Bueno que fue sus campeonas del mundo Si estoy con dos flamingos Si estoy con dos flamingos Estamos pues que Están todos divididos Uno en la juguetería Otro en el puerto Este es subterráneo Otro en el palacio Oh lo siento ¿Eh? ¿Este se le habrá caído a este chico? Mal colgante Para no verlo en el suelo ¿No? Si capitán Aquí está pasando algo raro Este chico Sería ¿Ves algo por ahí Jack? No Por aquí no hay nadie ¡Niam! ¿Otra vez estás poniéndote morado White Size? ¿Qué estás comiendo ahora? ¡Niam! Solo estoy probando Los aperitivos locales Están tan ricos Estaba segura De que había ido Hacia la ciudad Vamos a seguir buscando Por aquí un poco más mal Vale Sigue buscando a Dora ¿Dónde coño quieres que busque? ¿Este sabe algo? Buen momento en One Piece Cuidado Cuando llegues a One Piece Una pasada Este me han dicho Tío ¡Ah! Hola colegas Venga Enséñanosla Gaby Enséñala ¿Cómo? Ah vale Digo ¿Cómo que enséñanosla? ¿Qué coño es? ¿Pero qué no creéis que es? Es que encima es la playa ¿Eh? Le van a pedir Seis ratas Este que haga la pescadilla Seguro Le van a esterol y noche ¿Cómo estás? ¿Por qué ustedes no habréis visto a Dora Por aquí cuando veníais ¿No? Estos chavales me dijeron Que Dora suele venir a esta playa A menudo Me da la impresión De que últimamente Nos está aguitando algo El delantero de fuego Este remolino tan raro Están pasando cosas raras ¡Qué estrés tío! ¡Harley! Digo Gaby La encontré He dado con Dora Vaya Qué rápido Bien hecho No Nunca he visto a nadie así por aquí Bueno El guarda del faranático Que hay un chico viviendo allí Y que siempre lleva una filadera de esas Dora ha estado yendo a verlo Con bastante frecuencia últimamente ¿Eh? A ver si es que adora la Anne ¿Crees que la ha rastado Ese tío de la capucha? ¿Eh? ¿Rastado? Sí, tío Tiene que ser eso Yo siempre le estoy diciendo Que es más confiada de la cuenta Precisamente le traería Asexto Sionist Porque algún bromista Le dijo que era azúcar Eso es muy cruel ¿Pero qué estamos haciendo aquí parados? ¡Vamos! Sí, la verdad que sí Igualitos Qué locura, ¿eh? Es que todos los personajes Que me hacen O en En Modo manager O aquí Son iguales todos, ¿eh? No tiene sentido ¿Cómo ves este futuro En National Eleven para Switch? Bueno Todavía A ver Hay algún gameplay por ahí Pero no sé Si después de tantos años Cambiarán algo o no Pero yo creo que estará guay 2-0 Francia Sí Se va a quedar así Porque ya Polonia desde el primer gol Ya ha bajado los brazos Cosa seria Maron vs Grande Maron 5 Maron vs Tiene Este es el El que hace Dejoco De las artes oscuras Que era uno Que era así Como Mi va Como De muy Famoso Y que tenía Un libro y luego era un estafador ni había matado a tantos monstruos como decía, ni nada ese no me suena que sale la 2 en la cámara secreta está guay eso lo vas a tener que ir colocando ahí pues he visto una idea súper guapa en TikTok que es una chica que lo hace con los de office que hay uno de estos pero de office y entonces lo que hacen es coger un marquito como un cuadro y entonces le pone unos enganches y los pone ahí todos y los pone como en un cuadrito ¿sabes? Oscar dicen, Gitter & Oscar ese, ese, que nunca me acuerdo cómo se llama madre mía, no sé ni cómo saberlo el nombre no se ve bien no se ve, pero es ese es muy bueno es que es un calendario de adviento que le regalé por tu cumple entonces ese calendario cada día te da un Funko Pop pequeñito sí, son muy buenas Dora, estás ahí, contéptame Harley? Dora, estás ahí te tienen cerrada aquí la puerta está cerrada, Harley así no vas a conseguir abrirla papi, me representas más que mi padre mira esto estamos aquí en el suelo madre, tú que creo que me voy a ir yo ahora vale, sí ahora me quedan dos capítulos aún vale, por eso y para que no se hagan muy tarde ya madre, balón, tú me he echado a buscar, ¿eh? en mi casa grande, Carlos ¿cómo estamos? el chico de la capucha debe de ser Axel el chico de la capucha quizás fuera él con quien me choqué ten, se le cayó esto ¿qué funciona de algo? ¡es el colgante de Axel! lo sabía está aquí en Okinawa mira lo quemado que está ese balón ahora debe de ser mucho más fuerte que antes madre, como tenga que estar todo el rato cambiando el balón del equipo porque el hijo de puta esto los quema todo no contesta nadie ni siquiera podemos ver lo que hay dentro así que es imposible averiguar si Axel está ahí ¡sal, Axel! quiero hablar contigo pero ¿qué hace viviendo en un paro? espera ¿quieres decir que el tío ese la capucha es el delantero de fuego? el que estáis buscando supongo que eso significa que no hay arrastradora pues claro que no Axel nunca haría algo así lleva todo el día así porque mi intención es pasarnos de un juego nos lo finiquitamos y ya podemos empezar en una Soma Eleven 3 esta semana no la siguiente la semana que entra vamos a hacer un montón de contenido de juegos y tal que podemos hacerlo muy top y vaya pezón la cara de meter el Maticas chaval y amarilla madre no sé si era Turam o Conan pero ¿cómo corren tú? los franceses la puta que me parió van volados el Maticas era inglés ¿no? pero tenía a la madre o tenía a alguien que era de Polonia y por eso se nacionalizó polaco el amenazo es loco por sí vale es inglés nacionalizado ya veo ahí lo hacen muchos jugadores vaya susto macho creía que era Harding que volvía otra vez vino a cenar en plan tsunami rayando sobre no sé qué llaves damos miedo le ha dado las llaves pues claro aprecio mi vida ¿sabes? me cago en tu puta madre tío que rabia me da esto tío ¿me vais a hacer volver a disparar de nuevo? soy un chico de la gran puta ¿veis no hay estas cosas para ganar tiempo? no tiene sentido gracias Ronald muchas gracias por estar aquí con nosotros un abrazo amigo está ahí 13 guests en la grada guau mira mira pirueta más más ¿esto es el máximo de nivel o tiene más nivel? ¿qué pasa el RPG chavai? si anda que se la para espurchita así a una mano da igual si la puedes robar o sea él me puede regatear pero yo no puedo esto es un tongo voy a sacar a mis jugadores del campo porque esto es un tongo es el máximo vale ya loco nada por ir ya con la otra ¿sabes? vale vale la pilla la pilla la pilla la pilla uy casi la pilla el otro wow vaya golaje de Mbappé chavai vaya golaje se acaba de cascar Mbappé hermanos vaya puto charro vaya vaya charro de Mbappé ¿eh? ¿qué hace Mark Evan? esta la mierda Mark Evan tío la próxima vez no entrará de verdad Mark Evan es una puta mierda es una estafa tío eres un estafador tío a mí no me sigues estafando encima es un topo joder Mbappé vaya charro el mundial en el bolsillo lo tienen ya con él madre mía vaya golazo chavai se gira y le pega un ostrión es imparable esa es que basta de chachara voy a ir a por él no no te dejaré oye ¿cuándo eres tan fuerte tía? Harley ¿qué ocurre? Gaby el pavo de la capucha se ha pirado hay que ir tras él tío no tenéis que dejarle en paz Dora ¿por qué despieres tanto a ti ese? no se le había dicho a nadie todavía pero yo también estoy a punto de ahogarme en ese remolino este chico me salió con su chute llama fue algo increíble le prometí que le devolvería el favor me dijo que quería un sitio en el que esconderse y poder entrenar ahí solo también me pidió que no se lo contara a nadie y menos al equipo de Raymond ¿un lugar en el que esconderse? ¿es que le persigue a alguien o algo así? ¿cundéis quién es ese? vaya animal disasi madre mía que animal pero ¿por qué no nos dijiste nada antes? llevamos más de rato yendo detrás de ti en plan pollos sin cabeza ¿dónde está H y Dora? tenemos que ayudarlo necesito saber por qué tuvo que dejarnos lo siento me dijo que todavía no puede volver a veros ¿todavía? ¿qué quiere decir con eso? no lo sé solo me dijo que no podía volver a veros cada vez que se acercaba si a él le avisaba para que se marchara ¿por qué H ¿por qué no puedes decírnoslo? somos tus compañeros ahí se quedaba mira la camiseta de Raymond y todo que grande o sea que es H Blade cien por cien ahora sí ahora sí va va calla 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 que quiere ir ya quiero ir directo quiero ir directa y fango bueno esta parte la que viene la que sigue y la que sigue y la que sigue es increíble lo malo que hay en momentos es de mucho texto pero por lo demás es increíble si va a meter goy ahora Polonia ¡oh! ¡qué paradón! ¡qué paradón! casi mete goy un goy de chilena el centro muy bueno ah era fuera de juego pero no para donde llorice guay palo vaya chile toma con la tibia además ahora hay palo ahora hay palo y en el anime ya lo flipas claro en el anime flipas hay pocos capítulos de relleno en el anime y los que se en el anime me molan mucho tío vale un tritito maritime tiempos de maría está jugando mejor ahora Polonia cuando les quedan dos minutos de partido nada pero es que esta gente va loca ¿cómo ha podido acercarse tanto el remolino? ha llegado la hora del equipo de Iraymon la hora de la venganza esta voz el épsilon llevo mucho esperando este momento equipo de Iraymon nunca antes había disfrutado tanto del pase del tiempo ¿qué hace aquí el épsilon? ha 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 cocinado en nuestro campo de entrenamiento habéis venido de los títulos a nuestro césped el destino quiere que nos tomemos la revancha anda que estos tíos no saben cuando dejarlo ya no somos el épsilon ahora disponemos de un poder aún mayor somos el épsilon plus hostia penalti creo que le van a pilar penalti a Polonia ya para qué lo va a ir a ver pítale penalti que más da que lo tiene Lewandowski bueno ya no se le dejaron ya Lewandowski con el partido que ha hecho la decisión no es tuya Mar decidido pues equipo preparados para jugar acabaremos con esto aquí y ahora muy bien en manos clarísimas vamos en manos árbitro no me toques la polla tiene la mano pura de sitio le dan toda la puta mano en manos clara como que Gaby ya si realiza va revisa más chupa más cámara chupa más cámara hola agente smith si ya es la hora poned el plan en marcha si funciona podremos derrotar a Léptil de una vez por todas así que no nos falléis verás es que se me ha ocurrido que podrían necesitar esto si falla cuando es un pecho frío nuevo fichaje let's go no no será capaz de fallar otro penal y tiene un mundial no que si que hace 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 tío pero como tira si un penalti de mal y porque lo tiene que tirar ahí para empezar porque es que no lo entiendo los chaititos esos 1 que hace bueno también te digo lo van a repetir y lógicamente porque tienen medio equipo ahí metido hostia grande jan garcía se repite si si se va a repetir voy a meter a eric por aquí gravedad grave y ahora celestial madre tú este va loco y el remate finami me voy ahora vas pero va 3-0 no sirve de nada el penalti no fallara de nuevo pero bueno a ver no hagas el gilipollas atravesando madre mía tío porque tiene el penalti así bueno por lo menos lo ha metido bueno ahora no sé es que no sé no sé por qué tira siempre el penalti tío vale el número 2 el número 15 hostia como yo en el mundial de puta madre debute papi gaby con el raymond debute papi gaby con el raymond hombre este penalti se tira bien al lado yoli y se lo para instituto meditain que está haciendo si veis de ahí delante vale pues acabo el partido ahora si que si vais a ver el verdadero estilón chico opérate la cara eres feísimo lo que no entiendo es que si realmente esta gente no son extraterrestres porque tienen esa cara de extraterrestres y el remate de tsunami no se no se no tengo ni idea las super técnicas las ha metido en Miguel que es el chico que la ha hecho bueno bueno debuta en el once y si hay gaby vamos allá vamos allá let's go a ver que tal lo hace tiene tiene regate y tiene defensa eso es bueno épsilon plus vamos con todas las familias ahí está balón por la gaby que sube la banda bueno bueno primera pelota no se le va muy bien muy bien súbelo súbelo de centro conway que bueno que bueno tori tu polla tori bueno tú coño que bueno como encuentra como encuentra como encuentra como bueno que 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 edición tiene gaby ahí está muy buena buen chute hola que tal que paradón encima de internica tú vale podemos robar ven aquí a recibir porfa podemos robar vamos arriba arriba la palomita eh poca broma vale el aiden está ahí en su en su pollada mental como muy bien ya tened la pelota ahora enseñadnos lo que sabéis hacer con ella va a ser divertido debo hacerlo tengo que convertirme en aiden ventisca eterna mira las botitas que le he puesto no puede ser que clase de poder puede detener la ventisca eterna con una sola mano y pensar que había depositado mis esperanzas en esto en fin si eso es todo lo que sabes hacer es que eres un completo inútil y cuando eres aiden también entonces para que sirvo quien soy buena pregunta si señor quien eres bueno 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 esto le está dando algo bueno este está que le pasa a este tío es tu momento ahí va que cambia el otro espera con wey lo fuman y beben nunca supe como se escribía buena presión willy willy y body y body y body cante y body cante muy bien mi chaval muy bien te la cubiste donde te sentaste voy a willy voy a willy espejismo de balón contra hili espejismo de balón hostia le he tirado con bosque tío y es de fuego agujero de guchano vale bien 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 intentado vale me voy a venir aquí con willy le voy a hacer que se meta puta madre tío bueno y este de repente tirando pero este que coño tío voy yo no conseguirá superar la barrera del super puño invencible mark no no lo lograrás espera mark voy a ayudarte madre tuve sin estómago toma ya 6 y 1 máquina los 3 que paradón la lanza de zinc como puede un disparo tener tanta potencia vamos de ser mi gorda gran doctor barra 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 97 7 pero hay porque de los carnaval de remolinos esto sí que no lo paso jamás os perdonaré unos macarras que se han atrevido a divorciar el océano sí que sí hombre greenpeace cojo que ya lo he adivinado ahí va ahí va ahí va no estaréis ya fuera de combate ¿no? venga levantados y seguís jugando no no uno de la academia alias ¿no vendría bien alguien de tu talento? ¿ya sabes si de verdad te importa la armamentación deberías ir pensando en dejar de resisterte ¿ya sabes que la estamos vigilando ¿no? ¿cómo ha que estás buena tonta ¿no? se ha levantado oye mar déjalo ya tío apenas te tienes en pie cuando hemos parado el chute de leveling creo que he descubierto cómo hacer el super puño invencible una vez más solo necesito intentarlo una vez más así que vamos allá pues este se va a cagar encima ¿eh? el Kiergus perdió la final porque tú saliste huyendo jamás perdonaremos un cobarde como tú ¡no! ¡ah sí! sí que le importamos él vendrá yo yo confío en él ¡ja! me sorprende que te queden fuerzas para pablo que veo que ya va siendo hora de acabar con vosotros te equivocas aún nos hemos perdido ¿eh? venga chus dejémoslo ya esto no nos sirve ni para entre mal ¡mark! se ha levantado aún nos hemos perdido es como aquella vez ¡ah sí! ¡menudo tiro! me encantaría jugar al fútbol contigo si te unieras a nosotros queríamos un equipo imparable oye oye Axel juguemos juntos al fútbol juguemos juntos al fútbol sí eso es lo que yo quería ver vamos equipo de Raymond Julia perdóname no no puedo no puedo seguir cruzado de brazos mientras mis amigos luchan volvió papá diablo cabrón te he hecho esperar Mark siempre llegando tarde Axel hostia que momentaz hijo puta Axel hombre ya era hora Axel cállate hijo de puta por fin apareces Axel blazer y delantero legendario el grande y bailín estaba en los tíos estaba en Okinawa maravilloso así la segunda parte será un poco más interesante dios a quien mando a tomar por culo yo no puedo mierda tampoco puedo joder no puede estar a nadie hombre hombre es lo que hay rubio por rubio no 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 increíble tío increíble tiki tiki gullisla aquí vale luego ya organizaré todo bien pero es que el equipo está perfecto así vamos vamos arriba hostia nada nos vais a poner a hablar ahora que estoy ahí con toda la espalmada tú tira tira si tienes polla retrasado ala jack joder oye dejadme en paz lancha de odin está guapa esta voy a parar este tiro y después se la pasaré a H super puño invencible claro que no tienes por qué pararla tiene que ser un despeje lo conseguí chiquitaka 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 salina balón para gaby animal de gaby chiquitaka chiquitaka Estamos hechos para los momentos épicos. ¡Mi madre, qué jugadón! Encima grado 1, tú. ¿Dónde coño me va, chaval? ¿Qué significa G1? Grado 1, ¿no? Julia, lo siento. Lo siento mucho. ¡Háselo, escúchame! No tienes que preocuparte por tu hermana. La academia la vigilaba de cerca, pero ya está saibo. ¿De verdad? ¿Lo dice en serio? Claro. Me la acaba de comunicar en Servicio Secreto. La han llevado en lugar seguro. ¡Vamos! ¡Protección de testigos! ¡Vale! Vamos a hacer un cambio. Voy a quitar a Jude. ¿Tú cómo estás, Tori? Estás más jodida. Vamos a ir aquí, ¿vale? ¡Vamos! ¡Arbe, cambio! Ahí va, ¿dónde vais? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Cante Pibody! ¡Cante Pibody lo está haciendo de nuevo! ¡Cante Pibody lo está haciendo de nuevo! ¡Grande, salmorejo! ¡Súbelo! ¡Súbelo, Cante! ¡Súbelo, Cante Pibody! ¡Guau, qué liada! ¡Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer! ¡Se la va a quitar a Sibisur! ¡Se la va a jugar! ¡Es el mejor! ¡Es el mejor que ante Pibody! ¡Glande, salmorejo! ¡Ey, trampolín, relámpago! ¡Vámonos! ¡Woo-hoo-hoo! ¡Brother, Cante Pibody, eh! ¡Está en todos lados! ¡Está por aquí, está por ahí, está por allá, está por acá, está por aquí! ¡Qué locura, Cante Pibody! ¡Qué trabajo! ¡Pim, pam, pun y goy! ¡Toma! ¡Toma la casita! ¡Sigue, Cante! ¡Cante, sigue! ¡Seguimos en la presión, eh! ¡Seguimos arriba! ¡Dale, Cante! ¡Este no tiene regate, Cante! ¡Muy bien! ¡Cómo está! ¡Es el mejor en Pibody! ¡Vale, tiene pirueta plus, plus! ¡Qué bien, Conwell, eh! ¡Tengo ganas de ver a Conwell con H! ¡Joder, qué paradón, hijo de la gran puta! ¡No! ¡Te mamaste! ¡Brutal! ¡Brutal el partido que está haciendo este medio del campo, eh! ¡Cante Pibody es que está en todos lados! ¡No será capaz de regatear, ¿no? ¡Ah, penalti! ¡Penalti, no! ¡Modo, modo, modo! ¡Cante Pibody sacando paitas! ¡Cante Pibody sacando paitas! ¡Que alguien me pare, eh! ¡Que alguien me pare, eh! ¡Que alguien me... ¡Uy! ¡Joder, cómo para, tío! ¡Dale, Gaby! ¡Ahí está! ¡Dale, Witer! ¡Vale, vale, bien! ¡Pierde tiempo! ¡Me van a reventar, eh! ¡Con la lluvia meteoro! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Partidazo, hijo de puta! ¡Qué partidazo, chaval! ¡Toma, guía! ¡Sí se hace! ¡Madre! ¿Por qué no me han dado la primera parte? Si no, me meto cinco. Muy bien, Harlan sube el nivel. Darme la chance. No tiene la chance. Madre, Pibody, 36. Primadona. Chapa vieja. Caixada Stray. ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente equipo de Raimond! Una vez más habéis superado mis expectativas. Os odio con toda mi alma. Pero aún así, cuando me enfrento a vosotros, me siento vivo de verdad. Incluso he empezado a disfrutar del fútbol. Este fue mi mayor error de cálculo. ¡Di Bailing! ¡Guerreros del Épsilon! ¡Escuchadme! ¡Sí, mi señor Di Bailing! Ya no podemos volver con nuestro amo. Pero siempre estaremos de su lado. ¡Larga vida a la Academia Alliud! ¡Larga vida a la Academia Alliud! ¡Ay, no se hace más por culo! ¡Jo! ¡Qué padreada, chavoy! ¡Madre mía! ¿No es dos pichajes que nos hemos hecho, eh? ¡H! ¡Blaze y Papi Gaby! ¡Yo flipo! ¡Entrenadora! ¡Gracias! ¿Eh? ¿A qué te refieres, Axel? Si no me hubiera expulsado, me habría convertido en uno de ellos. ¿Cómo que en uno de ellos? ¿Qué quieres decir? Deja que os lo explique. La Academia Alliud tenía amenazada a la hermana de Axel. Decían que le harían algo si Axel no tenía a su equipo. ¿En serio? Espera, Tori, ¿tú ya sabías que la Academia Alliud vigilaba a Julia? Sí. Empecé a sospechar cuando sucedía algo cuando Axel dejó el equipo. Así que le pedí a mi padre y al servicio secreto que lo investigaran. Siento mucho haberlo ocultado, pero no podía decírselo a nadie hasta que nuestro plan diera el resultado. Dice la verdad. La Academia Alliud quería pincharme. Ahora, pues que hubieran pagado algo, coño. Si yo te vengo, no pasa nada. Si todo, todo tiene un precio. Aquí todo tiene un precio. Bueno, Axel, ¿y qué se sienta de volver a jugar con el Raymond después de tanto tiempo? Pues, es una gozada. ¡Vamos, Axel! Volvemos a entrenar todos juntos. Quiero ver otra vez tu tormenta de fuego. Venga ya, Mark. Acabamos de terminar un partido. Dándote un respiro, ¿no? No has cambiado nada, ¿eh, Mark? Y como si no hubiera pasado nada. ¡Qué simples son los tíos! ¡Ah, bueno, claro! ¡Ah, bueno, claro! Por lo que veo, se han pasado muchas cosas. ¿Has visto lo mucho que han mejorado todos, Axel? Y nuestras ultrasupertécnicas son mucho más poderosas que las supertécnicas normales. ¿Ultra qué? ¡Ah, claro! Tú aún no lo sabes. Son técnicas que estaban en el cuaderno oculto de mi abuelo. ¡Ehm, espera! Que tampoco sabes esos otros. Ese cuaderno lo dejó mi abuelo en Fukuoka y... Para y carromar. Tenemos tiempo de sobra. ¡Claro, claro! También es mejor a nos abudrar a Axel. Ya. Okinawa es un lugar fantástico para entrenar. Y estar en contacto con la naturaleza. Pero el estar solo ha hecho que me doy cuenta lo importante que son los amigos. Hmm. Supongo que todo el mundo pasa por algo así alguna vez. Pero deprimirse no vale nada, ¿verdad? Hay que probarlo todo. Solo se vive una vez, como quien dice. Axel, voy a ponerme a entrenar. Tengo muchas ganas de jugar al fútbol ahora mismo. ¡Mar! ¡Ya vendrá otra ola! ¡Qué gran refrán! Pero hay algo que sí ha cambiado. No sé. Es como si el cielo nunca me hubiera parecido tan bonito como ahora. Oye, Axel. ¿Puedo hablar contigo un momento? ¿Sí? Tu chus es alucinante. No me extraña nada que Kevin te tenga tanta estima. Ahora mismo tan solo soy indefensa. Pero algún día quiero llegar a ser un delantero tan bueno como tú. Oye tú, quieto parado. Axel y Blade, te desafío. Veamos quién de los dos es el mejor delantero. Lo siento, no me interesa. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Me das lástima. ¿Qué? Es como si estuvieras encadenado o algo así. Lo cierto es que me gustaría jugar contra ti. Pero contra la persona que eres en realidad. La que ahora mismo duerme en tu interior. Buah, chavay. Buah, chavay. Axel y Gachar. Madre mía, me das lástima. Se le dicen en la cara, eh. Bueno, pues ahí está. Nuevos pisajes, nuevos jugadores. Muy bueno. Este mundo, bueno, lo que es Okinawa. Me gusta mucho. Está muy, muy, muy bien. Pero ahora viene la parte final del juego. Vienen los últimos dos capítulos, si no me equivoco. Bueno, este creo que viene en los últimos partidos, si no me equivoco. Mientras tanto... Me he enterado de que le has perdido la pista a la hermana del Blaze. Has perdido la única base que teníamos para hacer que se uniera a nosotros. Acepto mis más sinceras disculpas, señor. Cuando llegué al lugar, mis hombres ya estaban fuera de combate y... No tengo ningún interés en oír tus excusas. Has cometido un grave error, White. Eres consciente de ello, ¿verdad? Sí, señor. Y ahora Gaseya ha desobedecido, tu señor ya no se está alargado. Joder. ¿Por qué Gaby está en el juego? Detallitos que tiene uno. Las manos de Axel... Ella carece de importancia. Ya han perdido algo mucho más importante. Ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, ríete más. Vítele, ¿eh? Esto va a ser porro, ¿eh? Uy. Este capítulo que viene es bomba. Pero de colgados total, ¿eh? Me volví a ver la serie de White and Alejandro Jr. de Rancawa. Yo es guay, tío. Y te lo juro que me la he gozado que flipas, ¿eh? Está muy bien editada y está muy bien elaborada esa puta serie, tío. Vale. Pues voy a ir rápido y vengo, ¿vale? Gracias. Gracias. Ya estoy, ya estoy, ya estoy, coronado, coronado. ¿Cómo no es que estoy picante para los tigres picantes? Bueno, lo bueno de Bobby en este juego es que habla poco, ¿no? Yo creo que es lo bueno.